¿Qué es la visita de la licenciada? ¿Qué es la afectación en los niños cuando se agrede su dignidad humana? Y este es un tema no solamente civil sino también religioso. De hecho el Concilio Vaticano II, y ahí lo decimos en nuestro primer cuaderno teológico familiar, el capítulo cuarto, dice textualmente citando la constitución, la dignidad humana, porque Dios nos ha creado a todos con dignidad, con derechos pero también con deberes, porque ahora la gente habla de derechos pero no quiere hablar de deberes, por supuesto. Y dice así el texto, crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos universales e inviolables. Es pues necesario que se facilite al hombre todo lo que usted necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de Estado y a fundar a una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa, dice el número 26 de la constitución Gauden-Espeth. Y ciertamente cuando hablamos de ese tema de los derechos humanos, probablemente solamente nos referimos a los adultos, ¿no? Aquí no hay excepción, también tanto en adultos como en los niños. Y desgraciadamente muchas veces más en los niños, que son hijos de dominio todavía como decimos, muchos padres agreden con su vocabulario suéste. Etiquetándolo. Exactamente. Ya nosotros tratamos este tema el domingo pasado y en otro tema, acerca pues de esa maestría que es la formación de una persona, porque muchos los consideran como propiedad privada, vos sos mi hijo, vos sos mi hija, y como queriendo decir, yo puedo hacer contigo lo que yo quiero, tú tienes que obedecer. No, no. Una cosa es la obediencia, otra cosa es agredir a las personas y respetarlas, porque son resentimientos que se van acumulando en los seres humanos y cuando ya llegan a una edad adulta, reclaman cómo fueron tratados. Gracias, licenciada, por su presencia entre nosotros hoy es domingo, Día del Señor. Señor, ¿qué nos puede usted enseñar sobre este tema tan atractivo, tan importante, de esa dignidad humana en los hijos? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, la verdad me honra estar aquí con ustedes para compartir y hasta educar a los padres de familia, porque como usted decía, nosotros muchas veces, como son nuestros hijos, nos parece que podemos hacer todo lo que queramos con ellos, y la cosa no es así. Nosotros estamos en el deber de educarnos, pero con el amor, porque con amor todo se puede, pero si yo comienzo a agredir a mi hijo, él va a repetir eso con su familia. Él eso aprendió, eso le di y eso va a dar también. ¿Qué es lo que pasa con la dignidad? La dignidad, eso es un derecho desde que nos formamos en el vientre de nuestras madres, ya venimos con eso, ya eso nos consagra. La Constitución también lo contempla, en el artículo 5, dice que el respeto a la dignidad humana. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos que desde pequeñitos enseñarles el amor a Dios, a nuestros hijos, porque si ellos tienen amor hacia Dios, van a tener amor a los demás, a su entorno, a todo lo que nos rodea. Cuando nosotros comenzamos desde el hogar a maltratar a nuestros hijos, entonces la gente, los vecinos, quien sea, donde ellos, no van a diferenciar lo que es amor y lo que es agresión, porque solo agresión le han dado. Y cuando llegan a ser personas que ya casados y todo, no saben. Y ahí es donde vienen los desastres matrimoniales, las separaciones, porque no pueden llevar una vida de matrimonio, porque ellos no aprendieron en su entorno, desde pequeños no se les enseñó. Y son personas que ni siquiera un abrazo pueden dar, ni un beso. Se les hace difícil, usted los abraza y los... están así. No pueden. No pueden porque ellos no aprendieron y lo que a mí no me han dado, yo no lo puedo dar. Tiene que cultivarse, tiene que reeducarse. Esa persona de adulto y es muy difícil. Tenemos un montón de personas adultas resentidos con los padres. Ellos tienen contacto con ellos porque los tienen en el teléfono, pero ni siquiera un saludo en la mañana. Si usted le pregunta, ¿hace cuánto te comunicaste con tus hermanos, con tus mamás? Hay contacto, pero no hay conexión. Porque están ahí, tal vez la mamá está enferma, llegaron por compromiso, pero ni se acercaron de que estás enferma, en que te puedo ayudar. Nada. Pero también eso es causa y efecto. Si los padres no le enseñaron a los hijos, ellos no van a dar lo que no han recibido. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Esto es una práctica cultural o es porque la naturaleza del ser humano tiende a lo que estamos hablando? Mire, la naturaleza del ser humano. A veces ya nacemos con un instinto. Porque antes se creía que los niños nacían como una página en blanco, que no traían información. Y ahora usted, también todo lo que ven, todo lo que escuchan, están como propensos a más agresividad. Entonces, están ellos en un mundo virtual. Las madres ahora pueden estar todos en la casa, pero cada quien en su mundo, con sus amistades en el teléfono. No hay convivencia familiar hoy en día. Eso se tiene que cultivar. Porque entonces tendremos un futuro desastroso peor que el que ya tenemos hoy en día. Ahora, esa agresividad que tristemente lo manifiesta el ser humano desde que ya tiene un subrazón y va creciendo, y ahora como que crece más rápido que antes, ¿no? Se debe, tal vez, a la influencia de programas, de medios de comunicación, o es la familia la que está ahí porque recibe día y noche el mismo comportamiento, los mismos gritos del papá y de la mamá. Y entonces estamos engendrando ahí una persona que es peligrosísima, ¿no? Ya en su juventud, ¿no? Es una mezcla, padre. Es una mezcla de la información que se está viviendo. Porque los chavalos ahora miran unos juegos agresivos. Miran en la casa también que no es, vení, por favor, tráeme, es orden. Me estoy llamando. Y usted sabe que si a mí me pueden pedir cualquier cosa de buenas maneras y yo, y yo este, cedo. Pero si me lo piden de malas maneras, puede ser que sea, pero cuando yo quiera. Entonces es una mezcla de todo. Es que estamos... Claro, porque aquí tenemos que llegar a fondo, como usted dice, muy apropiado. El ser humano tiende, por naturaleza, a ser egoísta, ¿no? Y el adulto para agredir. Y por otra parte, esos ambientes que son como de generación en generación, se oye con frecuencia, por ejemplo, le dicen los papás, los hijos, usted no debe llorar porque un hombre no llora. Entonces, lo hacen animales, con perdón de ustedes, desde la temprana edad, como que el hombre no tiene sentimiento, ¿no? Y por otra parte, los chavalos, permíteme esta expresión para hacernos entender, por naturaleza, tiende al egoísmo. Cuando van al supermercado, por ejemplo, a comprar algo, yo veo, pues, que van los papás con los hijos y entonces, dice, es un comportamiento egoísta porque dice el hijo, cómprame esto, esto es para mí, esto es para mí, mi yo, mi yo, mi yo, 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 ¿verdad? Mi yo. No dice, para mi hermano, no, no es que no existan, pues. Pero esa naturaleza que todos tenemos la nuestra, que pienso que la labor de los padres es ir formando bien ese barro, porque somos un barro, pero hay que darle forma, ¿no? Hay que darle forma. Entonces, esos comportamientos hasta irracionales muchas veces, los responsables son los mismos papás al oír esto porque eso es lo que han vivido, como usted dice, eso es lo que han oído, eso es lo que se repite desde el amanecer hasta el anochecer, ¿no? Uno grita y a veces hasta se le olvida. Una de las cosas importantes es llamar a los hijos por su nombre, ¿no? Y entonces, yo oigo cuando los padres gritan y entonces, y si tienen un apodo ya lo llaman por el apodo y los comparan y ¿qué sucede? Aquella criatura que va creciendo ya se siente totalmente sin nombre, sin que no sirve para nada y entonces va a fomentar lo que estamos hablando. Entonces, para cerrar este primer segmento, ¿qué puede usted opinar o enseñarnos de esta situación? Yo lo que sugiero es que los padres se sienten, que le den calidad de tiempo a los hijos, no cantidad, quizás no de tiempo que unas tres, cuatro horas, sino un rato, pero educarlos y que respeten a los mayores, que respeten a los animales, que se quieran ellos mismos también, que se quieran ellos como seres humanos porque a veces usted le pregunta ¿qué positivo encuentras en vos? Me gusta eso lo que está diciendo licenciada porque quien no se quiere a sí mismo no va a querer a los demás. Entonces, esos comportamientos inhumanos totalmente de agredir a los hijos verbalmente y con lo que estamos diciendo uno dice pues ¿de dónde vendrá? esta persona nació en esta cuna, en este ambiente y entonces tiene un trauma desde su niñez y que ahora lo reproduce a la otra persona y entonces estamos formando una generación tristemente frustrada y deshumanizada. No se pierdan si hay con nosotros en la segunda parte de su programa Familia Imagen de Dios. Estamos de regreso con ustedes con su programa Familia Imagen de Dios y antes de continuar con el tema quiero informarles que el viernes 18 de febrero hubo una reunión en Juigalpa con un señor Marcial y con todas las comisiones de pastoral familiar a nivel nacional donde se se trabajó sobre los desafíos de la familia y de cara a un congreso nacional y también mundial que habrá en Roma este año. les estaremos dando información y también la directrice de nuestro arzobispo la arquidiocese de Managua que tiene también su programa en este año de cara a ese congreso mundial que va a ser en Roma en junio. Quiero agradecer también al equipo de Familia de Nazaret que está trabajando hartamente en las últimas semanas en muchas parroquias de nuestra arquidiocese particularmente aquí en Masaya pero comenzamos por Managua que felicitar a la colonia Centroamérica que se está preparando a pre-retiro pastoral familiar familia de Nazaret y que después de Semana Santa sería el retiro. También tenemos aquí en Bello Amanecer que están preparando su retiro y los laureles que tendrán su retiro allá por Masaya y digo por Tepitapa el 27 de febrero el 13 de marzo también será en Niquinomo felicitamos al párroco que está muy entusiasmado y que varias comunidades de Niquinomo engrosarán a filas de la pastoral familiar y nosotros también dejaremos familia de Nazaret aquellos que no pertenecen a ningún movimiento. El 27 de marzo será un retiro en Masatepe también solicitado por el párroco y también saludamos a Ticuantepe que está naciendo ahí la pastoral familiar familia de Nazaret y que a medida que crezcan vamos a hacer el retiro cuando ya las condiciones estén dadas. Probablemente el 8 de marzo habrá una reunión de la subcomisión de familia de Nazaret allá con el clero de Masaya para las parroquias que quieran hacer su familia de Nazaret guiado por la comisión de pastoral familiar del arquidioces de Managua vida e infancia y que cuando ya se llegue a acuerdo con los sacerdotes donde y cuando va a ser pues también se comunicará pero le damos ahora la bienvenida y rezar para que el Espíritu Santo produzca muchos frutos e igualmente rezar por la perseverancia de todas estas comunidades nacientes familia de Nazaret donde el párroco es la autoridad de las comunidades y nombra a los coordenadores el equipo que va a dirigir esas comunidades y esta comisión lo que hace es asesorar y acompañar a estas nuevas comunidades nacientes todo para la gloria de Dios y el bien de esta iglesia arquidiocesana también recuerdo que ya están abiertas las matrículas comenzamos de ahora en marzo para el primer sábado de marzo en el Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II donde se ofertan las carreras de metalurgia también redes de telecomunicaciones electricidad industrial residencial también tenemos costura belleza panadería pueden ustedes llamar al 2268 4724 no se pierdan esta oportunidad es una institución que yo fundé donde he dejado pues mi corazón para que ahí los jóvenes familias de escasos recursos tengan una herramienta en su vida para el pan de cada día con una formación cristiana humana que necesita toda sociedad eso es nuestra más grande contribución que no solamente egresamos un técnico también necesitamos egresar a personas responsables y también con principios cristianos y humanos se aceptan de cualquier religión nosotros tenemos una buena convivencia somos de inspiración católica pero ahí tenemos diferentes religiones sin distinción ni de sexo ni de ideologías hombres y mujeres son bienvenidos sin ningún criterio político todo es para el bien de los hijos de Dios recuerden llamen al 2268 4724 o del hospital de Nifonseca 300 barras al sur edificio de dos pisos deseamos lo mejor este año para el instituto técnico especializado Juan Pablo II que seguirá sirviendo al país formando a técnicos que requiere nuestra nación licenciada Dalila regresamos con este programa en esta segunda parte sobre la dignidad humana estamos hablando la catástrofe que recomendación usted haría con su experiencia a los padres de familia para revertir permítame esta expresión de esas actitudes irracionales inhumanas de muchos padres que tratan a los hijos con palabras oesas irrepetibles por supuesto aquí pero desde que amanecen hasta que anochecen es una cosa terrible oír eso a mi me da escalofrillo cuando oigo un papá o una mamá y más si están al calor de los tragos pierden los estribos como dicen popularmente de aquellas pobres criaturas corren de un lado para otro llenos de pánico porque se sienten amenazados agredidos y su vida en peligro incluso porque muchos recurren a la fuerza y los castigan de una manera que yo creo que muchas veces los cachorros son mejor tratados que los seres humanos ¿qué nos dice yo lo que les aconsejaría a los padres de familia es que se sienten con sus hijos que les pregunten ellos que no sea la demás gente que se dé cuenta de sus problemas que sean ellos los que indaguen qué es lo que está sucediendo en sus vidas que si cómo van en clase que si a veces no les dicen a los padres que van mal en la escuela en la reunión se llegan a dar cuenta los padres ¿por qué? porque no hay comunicación entonces ¿qué les recomiendo? que se sienten con sus hijos que les den amor que los respeten que no los agredan porque hay mucha gente adulta que cuando llegan a mi consultorio lloran como bebés como tiernitos lloran porque ahí hay un niño lesionado hay una niña lesionada yo siempre les digo exprésense lloren todo lo que quieran y si no quieren escriban pero que se expresen siempre porque todo eso que no sacan a flote ellos lo sacan de diferentes maneras eran ira rencores odios vicios que hoy en día los vicios como como han afectado los vicios a la dignidad de las personas porque la dignidad yo me lo merezco desde que soy un ser humano y es honestidad respeto amor todos esos bonitos conceptos que nosotros tenemos pero que pasa cuando una persona dice mucha gente es indigna y si porque ya por los vicios roban le faltan a su palabra son desobligados y todo eso conlleva a un desastre familiar que bonito es ver cuando vemos a un papá y a una mamá que abraza a los niños y les dicen con cariño mi amor con que ternura verdad para ese hijo su papá su mamá serán los mejores del mundo y muchas veces por cobardía que por la cultura que por el machismo como que los hombres no tienen sentimiento como que la mujer no tiene ya que ya tenés que ser hombrecito tenés que ser mujercita ya como quien dice que queremos estar diciendo nosotros con eso a un ser humano que te tenés que convertirnos en un ser irracional verdad eso a mí me indigna cuando oigo eso sin embargo en terneza cuando uno ve a los padres de familia verdad que todos tratan con tanto cariño y que sus discusiones fuera de sus hijos verdad si así es se van a discutir con su esposo porque lo hagan en otro momento que los hijos no estén presenciando si ya se sabe verdad que del matrimonio hay altibajos que no todo es perfecto pero hay que saberlo llevar claro los hijos más por ellos porque no hay un dolor más grande ver a un hijo mal así es verdad hundido en el vicio este haciendo cualquier delincuencia entonces es mejor yo pienso que si desde pequeño se fomente el amor ahí va a florecer muy bien un ser humano porque son como una plantita si usted riega una plantita desde que va comenzando va a ser frondosa va a dar buenos productos va a dar buen fruto pero si no hay nada de eso va a ser una persona gris bueno pues le queremos agradecer a la licenciada Dalila Ponce yo quisiera pues agregar a esto muy importante el amor no se exige el amor se cultiva porque muchas veces se oye pero yo soy tu papá yo soy tu mamá si pero resulta que tú no puedes exigir lo que no diste si esa criatura aún sin hablar ese niño que puede tener un año o dos años pero que empieza a balbucear respira desde que nace el vientre de la madre esos tratamientos de amor de cariño ustedes ven yo como mido esto normalmente los niños sienten seguridad con quien nos ha cargado con quien nos ama y entonces cuando están con su papá con su mamá porque los han tratado con cariño no se despegan y cuando otra persona los quiere chinear como decimos inmediatamente reacciona porque sienten que están en manos extrañas no han oído de ellos lo que están viviendo de eso entonces en conclusión queridos padres de familia tenemos que ahora pues que ya se acerca cuaresma el próximo miércoles a la edad de ceniza convertirnos pero sobre todo convertir el corazón y los sentimientos recuerden ustedes que quien da amor recibirá amor no exijan lo que ustedes no han dado y es momento de enderezar nuestros caminos repito pues los esperamos ustedes en el instituto técnico especializado Juan Pablo II este próximo sábado 5 de marzo porque es modalidad sabatina pueden matricularse ese mismo día empezamos nuestros cursos ya anunciados nuestras carreras son acreditadas por Inatec y ahí tienen ustedes una fuente de trabajo de ingreso sobre todo para aquellos hogares más pobres que Dios nos bendiga a todos y nos vemos Dios mediante la próxima semana ha sido Señor las familias amén bendecido